Y a mis hijos ya les dije, cuando yo me muera la caulla, nadie la toca, aquí se queda. Si ustedes no la trabajan, no me la van a tocar, porque esto va a quedar aquí para toda la vida, porque siempre va a ser nuestra historia y nuestro legado. Son nuestras raíces y yo siempre digo que si uno no tiene historia, no existe. Las cosas que no tienen raíces y no tienen historia, no existen. Y esto es una gran historia de nosotros. Son muchas generaciones trabajando en esto y con este oficio, con este rescate, yo recuerdo a mi bisabuelo, a mi abuelo, a mi papá y quiero que a mí me recuerden también. Yo no puedo dejar esto, tengo que seguirlo y me siento muy orgullosa y muy feliz de ver que yo estoy conservando esta tradición, esta herencia. ¡Gracias! ¡Gracias!